¡Agricología! ¡Cambio de verdad! ¡Hacer revolución en el campo y la ciudad! ¡Agricología! ¡Cambio de verdad! ¡Hacer revolución en el campo y la ciudad! ...y tractorazo a favor de un país sanitario. En una Argentina devastada entendemos que son necesarias las medidas redistributivas donde el Estado recaude de quienes más tienen, de quienes gracias a condiciones macroeconómicas han fortalecido sus arcas al recaudero de manera extraordinaria. Ese campo concentrado que hoy está siendo un local cuatronal, estacionando para mantener sus privilegios, es el mismo que durante todos estos años viene concentrando y concentrando. Mientras el pueblo, mientras los pequeños productores venimos atrasándonos cada vez más. Hoy fortalecemos la necesidad de un país solidario, con soberanía alimentaria, con acceso a la tierra, con mercados locales y le proponemos al pueblo una sociedad justa, que nos angustiemos ante el dolor ajeno, que tendamos que el bienestar de todo el pueblo es responsabilidad de todos y todas. Hoy nosotros y nosotras lo estamos haciendo, es el modelo que proponemos para toda la sociedad, un país solidario y justo. Necesitamos fortalecer políticas públicas activas para los pequeños productores. Necesitamos avanzar en la soberanía alimentaria, en la ley de acceso a la tierra, por un país para todos y todas, con acceso a los alimentos a precios populares, por un país justo. Hoy siempre estaremos en la calle. Si se hace la atención... ¿Eh? ¿No? Si se hace la atención... ¿No? ¿No? Gracias.